El Gobierno de la Tarde Dispuesto a enfrentar la tarea del día de hoy, de informar, decir cosas sobre los temas más importantes del país. Como la tremenda corte. Andrés, antes de entrar en materia, hacer acusas de recibo y dar las gracias a nuestros amigos Luis Concepción y Yulis Almonte, Mitocaya, de Brugal y compañía, siempre tan pendientes, tan responsables. Un abrazo al amigo Luis. A tener esos detalles con la gente de la Z101, con nosotros de manera muy especial. Así es que a Luis y a Yulisa, un millón de gracias. Siempre recibimos sus tarjetas, sus escritos y sus regalos con mucho afecto. Recuerde que usted puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestra plataforma de redes sociales y de nuestro canal de YouTube, donde hay un chat interactivo. Todas nuestras redes de play o nuestra plataforma de redes sociales tienen un único usuario, arroba ZDigital. También usted puede obtener o compartir todas las informaciones discutidas aquí a través de nuestro diario ZDigital. Cortesía justamente de nuestro diario. Tenemos las siguientes informaciones. Alejandro Montaz, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, consideró este miércoles que el partido que pierda la alcaldía del distrito en las elecciones del 2020 también perderá las elecciones congresuales y presidenciales. Por lo tanto, manifestó que es obligatorio que el PLD al cual pertenece gane esas elecciones municipales que serán dos meses y medio antes que las presidenciales. El que perdió ahí, perdió. Nosotros tenemos que presentar candidatos propios y ganar, añadió durante una entrevista en el gobierno de la mañana. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Suero, el expresidente, será. Manifestó este miércoles que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, no modificará la ley de seguridad social para no enfrentar a los empresarios. Suero aseguró que eso es así, aunque el presidente envió al Congreso un proyecto para la modificación de la ley 87-01 que crea el sistema dominicano de la seguridad social. Señaló que si realmente Danilo Medina quisiera modificar la ley, se reuniría con el comité político del PLD, se aprobaría una decisión y bajaría una línea como él lo hace cuando quiere reelegirse. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, dijo hoy que los empresarios no desistirán fácilmente de sus intenciones de reformar el Código Laboral. Durante una marcha en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, sostuvo que los trabajadores han dado y darán muestras de que no aceptan ningún cambio en el código que afecte prerrogativas presentes ni futuras de los trabajadores. A nosotros se nos quiere convencer de que los trabajadores de ahora, los actuales, no van a ser afectados, que los que van a ser afectados son los trabajadores del futuro contratado, se explicó. Y al cumplirse un año de formal acuerdo diplomático entre República Dominicana y China, reconoció el embajador de la potencia asiática en el país, el señor Sang Rung, que los turistas de esa nación no son propensos a ir a la playa, principal atractivo turístico de la nación caribeña. Los turistas chinos es cierto que tradicionalmente son turistas propensos a realizar visitas a sitios históricos o pintorescos, no tanto a la playa. Sang Rung ponderó, sin embargo, que el país es un paraíso para turistas, y que gracias a las nuevas relaciones entre ambos estados, se están haciendo las promociones para procurar que el turismo de la República Dominicana sea demandado por los chinos. Y el actual presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa Familia, aclaró este miércoles que el paro de no prestar servicios a la administradora de riesgos de salud de forma indefinida va como se programó. Roa hizo la aclaración ante la pregunta de Z Digital sobre un supuesto acuerdo al que habrían llegado ayer con las ARS en un acuerdo o en un encuentro que intervino el ministro de Trabajo. El doctor indicó que eso del acuerdo es un tema a discutir, puesto que ayer se reunieron con el ministro de Trabajo y este luego lo hizo con representantes de ARS Humano. Y dijo, nosotros no hemos vuelto a hablar, para hoy están pendiente una convocatoria o una reunión, pero que hasta el momento no se ha informado nada. Recuerde que estas informaciones usted puede ampliarlas a través de Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales con el usuario único arroba Z101 digital. Nosotros hacemos nuestra primera pausa y al regreso iniciamos con el análisis y los comentarios de los principales temas que han sido noticia en voces de los miembros del equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Damos inicio formalmente a nuestro programa del día de hoy. Andrés, hoy es jueves, hoy es miércoles, primero de mayo. En esta semana, el pasado 25, nació en Santiago el escritor Virgilio Alejandro Díaz Grullón, el autor de los libros Niños, Hombres y Fantasmas, Crónicas del Alto Cerro y Un Día Cualquiera. Además de Los Salgarrobos también sueñan, que es una novela pequeña de mucha intensidad. Yo sustituí a Virgilio Díaz Grullón en la Academia Dominicana de la Lengua, en el sillón B, al que ocupo todavía a raíz de su muerte. Y fui un gran amigo de don Virgilio Díaz Grullón. Hay que decir de él que es el creador o el escritor que cultivó por primera vez el llamado cuento de la ciudad. La tradición de la cuentística dominicana, hasta Virgilio Díaz Grullón, era de característica urbana, así como el cuento de Juan Bosch, los cuentos de Néstor Caro, los cuentos de José Rijo, quizás los mismos de Cestero. Pero don Virgilio inaugura el cuento urbano en la literatura dominicana y el cuento psicológico. Es muy importante estos dos referentes particulares de la literatura de don Virgilio Díaz Grullón, quien era un hombre extraordinariamente amable, un hombre fino, educado, de tradición cultural. Su padre era nada más y nada menos que el escritor Ligio Bizardi, que ese era su seudónimo famoso, que fue ministro de Relaciones Exteriores incluso en los gobiernos de Trujillo, mientras que su hijo, don Virgilio Díaz Grullón, fue miembro de los jóvenes de la generación del 46, que organizaron aquella famosa huelga contra Trujillo, y que formaban parte de Juventud Democrática, el movimiento que tenía en la historia contemporánea figuras del Partido Socialista Popular, como los Ducudrey, por ejemplo, que ya han desaparecido porque murieron, o como el Mauricio Báez, el dirigente sindical por excelencia, había desaparecido por la mano larga de la dictadura de Trujillo. Don Virgilio fue disidente en principio del gobierno de Trujillo, aunque su padre era una prominente figura de la estructura del poder trujillista, fue ministro de Relaciones Exteriores, etc. Y hay una anécdota que todo el mundo refiere. Cuando en la coyuntura de la huelga del 46 y las movilizaciones de los jóvenes de Juventud Democrática, Virgilio cae preso, el padre va, como es lógico, donde Trujillo, y Trujillo lo apostrofa, aunque era su ministro de Relaciones Exteriores, y le dice de todo. Y cuando termina de hablar, el padre, Virgilio Díaz Ordóñez, que firmaba como Ligio Bizarri, una gran personalidad de la historia de la cultura dominicana, le dice a Trujillo, bueno, mi hijo será todo lo que tú dices, pero ese es mi ranfis. O sea, Trujillo tenía una debilidad por ranfis. Su hijo predilecto a quien él dedicó enormes esfuerzos para que fuera su sucesor, de alguna manera. No dio para eso, pero bueno. Dio para otras cosas. Virgilio Díaz Ordóñez lo mató con esa respuesta. Le digo, él será lo que tú dices, pero ese es mi ranfis. Mi preferido. Y en consecuencia, don Virgilio fue, de alguna manera, salvado por la ingeniosidad de su padre, don Virgilio Díaz Ordóñez. Un gran escritor dominicano, una figura importante, pero además un hombre muy accesible, de un trato muy exquisito, muy especial, y una gran figura de la cultura dominicana. Recordémoslo en Un Día Como Hoy. Bueno, Un Día Como Hoy también, en 1890, se celebra por primera vez el Día Internacional de Trabajo. Eso que celebramos hoy, que la gente debe tomarlo, no como si fuera un día cualquiera, Andrés, sino para reflexionar cuáles son las conquistas que se han dado, por las que se ha luchado hasta este momento, y cuáles son las formas que la gente tiene que tomar, que usar, y por las que luchar para mantenerlas. Así es. Da hasta cierto modo preocupación que la mesa que se reúne, multisectorial, donde está el Ministerio de Trabajo, donde está el sector privado, y el sector patronal, no han podido en años sentarse para dar definitivamente una respuesta sobre la modificación del código laboral. Y es en días como este, donde nosotros nos preguntamos si de verdad nosotros aquí tenemos autoridades, no solamente públicas, sino también privadas, y de supuesta intención independiente, que están trabajando realmente para la clase trabajadora, o si están buscando beneficios particulares. ¿Qué es lo que se mueve detrás de la oposición al cierre del IDSS? ¿Qué es lo que se mueve detrás de la división o la sectorización de las empresas MIPIMES? ¿Qué es lo que se mueve detrás de todas aquellas discusiones donde mucha gente sabe que lo que hay son intereses, de un lado y del otro? Inclusive de los que se piensan más cándidos y de los que creen que la población los visibiliza con esa misma candidez, sin saber que este es un país muy chiquito, este es un país donde comúnmente le decimos que es un pañuelo y aquí todo se sabe. Lamentable que nos encuentre el Día del Trabajo todos los años, como muchos otros días conmemorativos, donde tenemos que hablar de cuáles son las realidades del país y de los verdaderos intereses de quienes se supone que luchan por el derecho y por el bienestar de la colectividad. Un día como hoy también, en el año 1868, el presidente Buenaventura Báez emite un decreto mediante el cual se reconoce como deuda nacional del país con la casa de Jeremías, Jesús, la suma de 37,145 pesos que habían aportado a la revolución sus propietarios. Usted lo escucha poco, pero en aquel momento eso era todos los cuartos del mundo. Lo imagino. Y en 1869, bueno, hablando de todos los cuartos del mundo, Andrés, ¿de cuánto era la deuda externa cuando Lili? Las papeletas de Lili eran una bagatela comparado con los que... Eran tres cheles. Tres cheles, sí. Y cómo la hemos aumentado de allá para acá. Y no sabemos si quienes gobiernen dentro de 100 años dirán que la deuda externa que tenemos ahora también es de tres cheles, pero bueno. En 1869, es firmado durante el gobierno de Buenaventura Báez, el empréstito Hartmont, que sería ratificado por el Senado como el primero de junio siguiente, que fue el primero tomado a capitales internacionales al británico Edward Hartmont, presidente de Hartmont Brothers & Company. En 1916, el presidente Juan Isidro Jiménez dictó una resolución por medio de la cual fija la residencia oficial del Poder Ejecutivo en la comunidad de Cambelín, localizada en el kilómetro 24 de la carretera Sánchez. Mucho llovió después de eso hasta que llegó a la avenida México. En 1938, muere en Santo Domingo el destacado médico Salvador Bienvenido Gautier. ¿Recuerdan el hospital Salvador B. Gautier? En honor a este prominente médico que murió en 1938. Y en 1965, el coronel Bartolomé Benoit encabeza la Junta Cívico-Militar con asiento en la base aérea de San Isidro, integrada además por Olga Santana Cajarrasco y Enrique Casado Saladín en el marco de la guerra de abril de este año. Posiblemente Benoit haya sido, es una curiosidad de nuestra historia, el último dominicano de raza negra que haya ocupado el puesto de presidencia de la república porque él era el jefe de estado. Aunque fuimos y esporádicamente. También estaba Echavarría y otros que duraron muy poco pero es bastante curioso cuando uno lee nuestra historia que aparecen por ahí unos jefes de estado brevísimos. Eso fue muy breve. Así es. Y en ese mismo día y año llega al país por la base aérea de San Isidro el teniente general Bruce Palmer quien de inmediato rechaza el acuerdo de un cese al fuego entre representantes de los constitucionalistas y las fuerzas lideradas por el general Elías Wessing. Horas después también arriba el ex embajador de Estados Unidos en el país el señor John Marlow Martin en calidad de representante del presidente Lyndon B. Johnson. El libro de nuestro amigo querido de Don Tony no, no es el de Tony Rapunzel no, es el de Bernardo Vega del Fernández Ah, el de Leonel Fernández Ideas contrapuestas Ajá, John Marlow Martin Ideas contrapuestas así mismo que a ti te regalaron uno André, por cierto con mucho cariño Ya lo leí, ya lo leí muy buen libro parece que Leonel se apetrechó respecto de la biografía particular de John Marlow Martin a quien conocemos todos en el país quiero decir todos los que leen e investigan y les preocupan las cosas históricas porque John Marlow Martin fue un embajador norteamericano en la República Dominicana muy muy proclive y muy vinculado a Juan Bosch de mucho last tenía mucha relación con Juan Bosch y cuando el golpe de estado Lyndon B. Johnson lo manda de una vez como representante de particulares así como ahora Trump nombró a Bolton que es un viejo halcón del imperio así mismo John Marlow Martin y bueno de ahí surgió su libro un libro sobre la revolución de abril que indignó a Juan Bosch mucho lo indignó y lo que hizo ahora Leonel Fernández fue armar ficticiamente desde el punto de vista de lo que pudo haber ocurrido pero que no fue exactamente así hemos hablado aquí José Luis Eduardo Yulisa y yo sobre de la sucronía de la sucronía el día pasado hablamos bastante de eso es decir una visión ideal de una conversación un debate entre Juan Bosch y John Marlow Martin el libro es eso y por eso se llama Ideas Contrapuestas una señora de ascendencia rusa Alessandra Alessievi si mal no me equivoco ganó el premio Nobel hace algunos años con ese género de conversaciones ficticias pero que relatan basadas en un suceso real ahora mismo no recuerdo el nombre pero Esbelana Alessievi es el que se llama yo leí el libro el de Leonel y tiene muchos datos de respecto por ejemplo de la formación académica de John Barlow Martin de su de su niñez de la del ambiente en que se crió de su carrera política lo que quiere decir que el hombre se apertrechó mucho para darle cierta verosimilitud a este diálogo a esta conversación que aparece en este libro que Leonel ha puesto a circular en ámbitos muy altos en escenarios muy altos incluyendo la OEA en días pasados hizo una puesta en circulación allí ideas contrapuestas El gobierno de la tarde Regresamos al gobierno de la tarde todo el país estuvo o fue testigo hoy del resultado de la encuesta de Mark Penn al menos en su primera entrega don Andrés José Luis Eduardo nosotros seguimos paralelo a esto dando seguimiento a lo que está sucediendo en Venezuela de lo cual lo vamos a abordar en un minuto sin embargo para iniciar con el tema del resultado de la encuesta hoy dice la encuesta Mark Penn que el 60% de la población en este 2019 se encuentra satisfecha con el trabajo del presidente Danilo Medina sin embargo el 60% de la población dice que el país va por mal camino que el 64% de esos de los independientes dice que el país va mal pero que un 30% dice que el país va bien que en cuanto a la pregunta de futuro de si mejorarán los problemas del país el 47% de la población consultada dice que mejorará un 47% poco o nada y que los que de quienes o quienes se benefician de la economía son en un 52% los políticos y los funcionarios en un 15% los ricos y empresarios y en un 15% entonces el demás los el resto de todos los que los pobres están jodidos exacto que el nivel de corrupción del gobierno dominicano del gobierno del presidente medina es más de un 60% un 62% en comparación con los regímenes anteriores incluyendo de su propio partido incluyendo el de leonel fernández que ahora el de danilo medina tiene más corrupción un 62% igual corrupción que el de antes 16% y menos corrupción que los anteriores un 18% de modo que si usted suma lo que dicen más y lo que dicen igual porque da corrupción también por ambos lados el porcentaje pasa de 70% llegan 80% a 80% sería un 70 bueno un 78% por eso estaríamos hablando de un universo demasiado alto casi un 80% de la población lo que sería un número bastante alto golpea muy fuerte al gobierno la encuesta Mark Payne al menos en su primera entrega dice que el 65% de las mujeres y el 48% de los peledeístas piensan que hoy hay mucha mucha más corrupción así es y es curioso lo comentábamos el dato relativo tan alto a la opinión no a la opinión de los peledeístas sobre la corrupción que para mí muy alto porque como suele ocurrir la gente solo ve la paja en el ojo ajeno pero en este caso parece que la paja es una viga como dijo Jesús tan grande que no puede dejar de ser percibida y es alto el número de peledeístas que percibe la corrupción también como tal así es parece que esto no va demasiado bien ahora nosotros podemos hablar con la gente a raíz de los resultados de la primera entrega de la encuesta Mark Penn y preguntarle a la gente qué piensa de lo que dice la encuesta que un 60% de la población siente satisfacción con el presidente Danilo Medina que hay un 41% de insatisfechos y que los más satisfechos con el presidente son los hombres y los peledeístas un 56% de los peledeístas que el país va por mal o buen camino el 60% dice que mal el 35% dice que bien y que la economía del país solamente beneficia a los políticos y funcionarios en un 52% y además que la corrupción golpea al país y que hay más corrupción en un 62% de la población hay lo curioso que yo sé que ustedes notaron tan bien si se tratara de un discurso y alguien me dice yo estoy satisfecho con la situación en un 60% y me quejo de la corrupción en un 60% yo vería una contradicción porque estar contentos con la situación y al mismo tiempo decir en la misma medida o más o menos en la misma medida hay corrupción pero además decir que el país va por mal camino un 62% exactamente da una lectura errónea también yo quisiera aprovechar un momento para aclarar algo eso no por comentarios que vi en las redes sociales no se trata de una encuesta electoral se trata de una encuesta de percepción es decir no es una encuesta en donde yo pueda donde se pueda justificar o decir o usar espacio para el tema de la reelección es simplemente si usted se encuentra conforme o no porque ya empezaron personas a desnaturalizarla y aun cuando hay un 100% de satisfacción yo debo de insistir que el tema de la relación es un tema constitucional institucional y no un concurso de popularidad la encuesta entrará sin ninguna duda en ese tema porque faltan dos entregas me imagino que en la entrega próxima o en la final se cuestionará sobre que porcentaje de gente está de acuerdo con la reelección o no porque la Mar Pen lo hace siempre en estas coyunturas de los procesos electorales en la República Dominicana de manera que en algún momento yo creo que mañana mismo ya se comenzará a ver que porcentaje ve con buenos ojos la reelección y que porcentaje la ve con malos ojos de acuerdo con la encuesta que estamos estudiando la Mar Pen 809-732-0101 es nuestro número desde Santo Domingo si usted llama desde su celular es asterisco 101 si llama desde el interior es 809-200-0101 y si su llamada es internacional es 855-221-0101 recuerde que todas las llamadas a la Z101 son sin cargos o como le gusta a la gente que le digan son gratis vámonos con la primera llamada que opina usted de los resultados de la encuesta si buenas tardes yo opino de que si de que está acertando de lo que hoy en día en nuestro país no va por buen rumbo la corrupción es el factor principal que está dándole muchos problemas a nuestro país los hospitales la educación la delincuencia porque todos los corruptos todos los funcionarios corruptos se están llevando a nuestro dinero entonces no hay régimen de consecuencias yo no veo que la justicia hace nada para que esos corruptos caigan presos sino que andan por ahí y entonces los pueblos el pueblo la ciudadanía los jóvenes la calle la droga y todo nos está rotando tenemos que hacer un cambio entonces vemos la oposición también que es como cómplice también del mismo gobierno porque no tenemos a una oposición que diga bueno vamos a atacar también al gobierno es como la misma cosa entonces nosotros estamos como en el limbo en nuestro país la junta central usted ve como está que está obedeciendo órdenes de funcionarios donde ese no es el deber de ellos el deber de ellos es la democracia por encima de todo entonces mientras nuestro país sigue así nosotros vamos a estar completamente jodidos bueno muchas gracias a lo bueno adelante ellos se quedaron gol yo quisiera que usted llegara igual que echaran combustible de una bomba que le roban dos pesos a todo el que va a echar la corrupción en PLD la puso entre la sangre del dominicano tampoco es un invento desde el 96 para acá no lo pongan de esa manera lo que ha habido y lo ha descrito muchas veces don Andrés es un cambio del concepto de la corrupción antes había un goteo una grieta hoy por hoy se han diseñado llaves de paso para que entendamos correctamente hay flujos diseñados específicamente para eso y eso tiene mucho que ver también con el enorme crecimiento la enorme voracidad de lo que implica el Estado en la sociedad dominicana aquí nos hemos cansado decir que el Estado dominicano no ha parado en todos estos años de crecer y mientras eso ocurra mientras el Estado siga siendo el empleador que acoge bajo su manto a botellas botellines botellitas comisiones nóminas además de empleados que tal vez realmente salen a laborar no necesariamente todos generan riqueza pero si salen a laborar al Estado y al mismo tiempo acoja las apetencias de todo el que lo suple lo surte le vende licita contrata permuta el Estado al ser el eje de una sociedad como la nuestra nunca vamos a tener la garantía por más que quien lo gobierne diga, quiera y a lo mejor tenga hasta la voluntad es imposible si no se desmonta ese eje que hemos creado alrededor de ese ogro filantrópico para desmontar la corrupción así como usted dice que tenemos en la sangre siguiente llamado buenas tardes buenas tardes adelante a la verdad no sé por qué la gente se queja tanto lo bien que marcha el país lo feliz que está la familia como el dominicano puede ahorrarse un par de pesos quieren que lo haga mejor la gente está bien gozando de mucha salud de mucho deporte este país marcha bien gracias a Danilo Medina muchas gracias siguiente llamada buenas tardes puedes pasar ya dijeron si si buenos días buenas tardes adelante habla el pibio reyes desde los peralejos lo primero y le quiero felicitar tanto al licenciado Julio Horton encargado de la sesión del presidente de la circunstancia número 2 como al aspirante a la sindicatura por Santo Domingo Oeste esa era sobre la encuesta esa se cayó no fue que yo la tumbé hola buenas tardes hola buenas adelante que si hay corrupción pregúntenle a Iri Guava la directora del plan social la corrupción que tiene el plan social después que ella tomó el mando el plan social pregúntenle a ella a ver si hay corrupción ok buenas tardes usted que opina de la encuesta si buenas tardes adelante lo felicito por su programa gracias el príncipe Loma Melle mire algo muy importante en la Suprema Corte de Justicia han nombrado un juez que no sabe nada de tierra y lo han nombrado ahí porque Mariano Germán es amigo de Mariano Germán personal haciéndole un daño al país entero la presencia de ese señor en el tribunal de tierra el tribunal de tierra ahora mismo está solo porque esa persona está dirigiendo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia muchas gracias siguiente llamada buenas tardes usted que piensa de los resultados de la encuesta yo pienso que esos resultados están falseados por ejemplo mañana habrá un paro en la provincia de Alto Mayor por la carretera que une los tres municipios principales que en 20 años el partido de la liberación dominicana no ha podido construirla ninguno de los presidentes del TLED han hecho mil promesas 20 picazos no construyen la carretera ok bueno buenas tardes usted que opina como van los problemas del país que la economía beneficia en un 52% a los políticos y funcionarios y que el 62% de los encuestados dicen que hay más corrupción que en los gobiernos anteriores su opinión bueno yo no entiendo porque pero como dice el señor el profesor que como es que vino tanta o sea que hay una contradicción porque si el 60% opina de la corrupción como es que este hombre tiene 60 puntos a favor de y por otro lado yo quiero saber este que libro ha escrito el señor de por la mañana a barbarita ¿cómo fue? siguiente llamada buenas tardes buenas tardes jovencita tori fernández de moca jovencita jovencita pero la mejor prueba de 50 es que se contradice un saludo para él el mateo esa tremenda persona y a todos los que integran este programa las jóvenes lo que sucede en nuestro país nuestro país lo que va a una deriva yo soy vendedor y lo que hice cuando la juventud lo estoy perdiendo en mi casa es el país que llevan todos los empresarios y lo llevan todos y dice que alguno dice que va bien a lo que el gobierno le da dinero pero por atrás gracias gracias a usted última llamada buenas tardes buenas adelante bueno mi opinión sería que el problema no sería como estuvo hablando los que están allá el problema no sería el problema sería que el funcionario embarca la mayoría de dinero todo el dinero embarca todo y ahí es que se hagan problemas no se escucha mi amor al menos no se entiende vámonos a una pausa al regreso hablamos del avión que aterrizó en Punta Cana que había estado antes en Rusia y luego fue a Venezuela y terminó durmiendo en República Dominicana el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde ya son las 3 y 33 bueno quiero hacer una denuncia que me está llegando en este momento directamente desde la zona oriental de la capital por encima de las normas medioambientales y municipales incluso por encima de una sentencia de un tribunal en materia constitucional puesto que existe ya una sentencia el Ministerio de Obras Públicas ha reiniciado apresuradamente la construcción de la terminal de autobús de estacionamiento en el Parque del Este y hay un trabajo acelerado allí de acuerdo con las fotos que me están enviando del estacionamiento del Parque del Este uno por eso se cuestiona muchas veces de si hay o no una atmósfera dictatorial en la República Dominicana si hay una sentencia de un tribunal si existen impedimentos de carácter medioambiental puesto que no se entregaron los estudios de impacto que se requerían previamente y si además de eso hay impedimento de carácter municipal puesto que a pesar de la posición del síndico de Santo Domingo Este se insiste a pesar de todos estos reglamentos leyes incluso el dictamen de un tribunal en materia constitucional a pesar de eso se ha continuado se ha reiniciado la construcción de esa terminal de autobuses en el Parque del Este la verdad que yo no me canso de repetir lo que Ulises Francisco Espaya repitió a finales del siglo XIX en la sociedad dominicana esa carencia de la razón porque aquí se construyen cosas para después irla destruyendo miren yo pasé en día pasado con ese espíritu de curiosidad que a veces le entra a uno por el por el estadio olímpico por toda esa zona olímpica que está ahí y estaba contando las construcciones que hay ahí que no tienen nada que ver con la práctica del deporte que son administrativas policiales incluso el propio ministerio de deportes tiene ahí instalaciones poco a poco la función esencial de ese espacio se atomizó y se convirtió de alguna manera muchísimo más reducida de lo que debería ser y se desnaturalizó bueno ¿por qué ese parque del este hay que meterle una terminal de autobuses? ¿qué intereses están ahí merodeando? una terminal de autobuses que se puede colocar en cualquier otro sitio ir a un parque que puede servir y que es de hecho un pulmón verde de la del país de la capital de la república que tiene que ser preservado que lo que se invirtió en él tiene que ser usufructuado por la población no sólo de Santo Domingo Este sino de todo el país un parque subutilizado porque esa es una desgracia y quizás por eso esta gente le mete el pico directo a este parque pero queríamos informarle a los habitantes de la zona este de la capital que el ministerio de obra pública ha reiniciado los trabajos de construcción de esa terminal de autobuses en el estacionamiento del parque del este y que la población en la que no tiene que permitir eso no debían permitirlo porque ya que hay una sentencia de un juez ya que hay una actividad respecto de el área de municipal y puesto que también no hubo un estudio de impacto y hay entonces limitaciones medioambientales ¿cómo continuar construyendo esta terminal de autobuses? Hay una excusa que se suele citar para la construcción ahí se dice y lo dicen incluso algunos comunicadores que he visto dando apoyo a la idea de que como se va a hacer en un área de parqueo y esa área de parqueo algunos dicen insisten en que no se usa entienden que el sitio entonces es idóneo para eso vamos a separar un par de cosas está claro que para muchos municipios de Santo Domingo Este y de las zonas aledañas el área cercana al parque del este no es tan atractiva como debería ser en horas del atardecer sobre todo para hacer ejercicio por ejemplo mucha gente pudiera ir parcar su vehículo y ejercitarse en toda el área adyacente del parque del este si la iluminación si el alumbrado público y el patrullaje policial fuera lo suficiente como para que los ciudadanos se sintieran seguros y pudieran hacer sus actividades entre esta una de las más sanas posibles que es aprovechar la infraestructura pública para hacer ejercicio para brindarle a su cuerpo una mejor forma física para prevenir el día de mañana más enfermedad cardiovascular más vida sedentaria etcétera etcétera construir una ciudad para que el municipio participe de ella pasa por tener las infraestructuras incluso sus pequeños detalles aptas para la participación del ciudadano decir que ese parqueo por lo tanto no recibe a lo mejor el uso que debería lo que tiene que hacer es hacer revisar a la autoridad que yo no estoy colocando en el engranaje que me toca que me corresponde producto de los impuestos que pagan los ciudadanos y de los fondos que yo recibo como yo los hago partícipes porque si eso vamos entonces vamos a vender el malecón de la avenida de España que la familia de San Domingo no lo usa por la misma razón porque es una boca de lobo en 90% de su recorrido no vamos a hacer a crear las condiciones para que la gente participe de una ciudad que está hace años pero hay algo José Luis hay algo esa área toda es un patrimonio ciudadano y el caso que tú citas en relación con algunas disponibilidades que tiene que tener como seguridad una luz apropiada todas esas cosas por ejemplo no ocurrían por igual también en el parque de Santo Domingo en el Mirador Sur y sin embargo el Mirador Sur se ha logrado recuperar eso está lleno todo el tiempo la ciudadanía lo aprovecha eso puede ocurrir en Santo Domingo Este ¿por qué destruirlo? ¿por qué irse allí a construir una terminal de autobuses en contra de todos los municipios y en contra de la sala capitular y en contra también de de hay que insistir ¿de cuándo a dónde el rol del Ayuntamiento de Santo Domingo Este es ese es hacer terminales de autobuses para ser usufructuadas por empresas privadas ¿por qué tiene la alcaldía que construirle al sector privado? yo no sabía ese sector privado la va a usufructuar porque el Estado no tiene línea de autobuses bueno a menos que la ONSA vaya a dar ahora servicio interurbano y espero que no pero eso es increíble yo sinceramente no entiendo y agrego algo más vamos a suponer que el gobierno municipal quisiera crear las condiciones idóneas para una buena estación de autobuses que si haga el sector privado con sus recursos pero ahí está toda la zona de las Américas que es la verdadera salida de la ciudad incluso pudiera encontrarse en todo ese lecho de las Américas un espacio adecuado para los autobuses que vienen por la vía samaná los que van hacia el este profundo los que van al este más cercano estaría mejor ubicada hay muchas cosas realmente las cuales no están hoy por hoy respondidas de manera satisfactoria en el empuje en la lucha en la intención del gobierno de Santo Domingo Este insistir con la estación de autobuses porque lo que uno supone es que el síndico o el alcalde de esa zona debía ser el principal defensor de las conquistas que tiene esa comunidad por ahí como ese parque del este y yo quiero insistir en una cosa Santo Domingo Este hereda producto yo digo a veces de los azares del destino como dice la canción de Silvio causas de azares hereda por un asunto de cómo se fue poblando Santo Domingo Este una condición que si no la pelea a tiempo podría estarla perdiendo en los próximos años y es de ser una zona urbana pero muy verde yo una de las cosas por la que me siento bien como municipio de Santo Domingo Este es ver que el trazado de las avenidas que se comenzaron a hacer en el 69 como la San Vicente y otra se hizo ancho con isletas muchos parques y eso determinó que el día de hoy hemos heredado un municipio que tiene mucha área verde eso es verdad mucha área verde no es producto quizás del diseño de hoy ni de la intención de hoy viene del ayer pero hay que defenderlo porque si comenzamos desde ahora a ver perder esos espacios a ver ceder esos espacios mañana a alguien se le va a ocurrir por ejemplo que en el parquecito Gregorio Luperón de la San Vicente que es un parque precioso o en las áreas verdes del ramal del distribuidor de tránsito que hay entre las Américas que es la San Vicente que también es un área de amortiguamiento porque cuántos árboles no hay ahí mañana a alguien se le va a ocurrir hacer lo que hay en el 9 coger los laterales y comenzar a hacer banco y negocio y longaniza frita y cuestiones entonces es desde hoy que hay que ir creando conciencia el Santo Domingo Este tiene que defender esa ventaja extraordinaria de haber heredado mucho espacio verde de años anteriores que es un valor agregado una parada de autobuses precisamente eso es lo que trae que vengan otros comercios que vengan el señor que vende de la tira que se arrabalice la zona de una vez arrabaliza la zona pero lo más importante fue lo que usted dijo al principio o sea ya lo que no podemos escapar hay que cumplir la sentencia no cumplir una sentencia es un desacato por Dios uno no entiende lo que pasa en este país son las mismas autoridades las que desacatan la ley es lo que llama la atención claro o sea nosotros solamente vamos a avanzar como sociedad cuando aprendemos a respetar las reglas de juego y a cumplirlas hay una sentencia que le dice que no ya ese es el fin de la discusión además de todo lo que ha mencionado tanto José Luis como Don Andrés de que no conviene independientemente y tampoco su rol tampoco su rol el gobierno de la tarde empezamos al gobierno de la tarde le damos seguimiento a la situación en Venezuela en este momento hay situaciones de tensión en Caracas el chavismo se moviliza este primero de mayo en contra de la movilización que tenían también los opositores aquella llamada operación libertad que ayer dijo Juan Guaidó y dijo también Leopoldo López que se encontraban en la fase final pues hoy nuevamente los venezolanos han salido a la calle hoy han posteado un hashtag que dice vamos con todo y van posteando porque ellos están protestando ya hay personas heridas incluido un periodista hay dos personas que se muestran en las fotos con perdigones en uno en un ojo derecho otro tiene una fractura en una pierna un periodista que fue herido en la parte baja del muslo y así varias personas heridas las tanquetas con la acostumbrada función de andar atropellando personas en la calle y la situación no es más que eso de crítica muchas bombas lacrimógenas en los alrededores de la Florida una zona donde se están dando manifestaciones de enfrentamientos con la policía hay quemadas de motocicletas gomas tiran piedra tiran bomba tiran botella y los ciudadanos en contra de la representación de la guardia no se ha visto a Leopoldo López en este momento pero Guaidó llamó temprano al levantamiento de la ciudadanía y les dijo que están en la fase final las fuerzas de seguridad cerca de la base aérea de la Carlota en Caracas también están repeliendo a los ciudadanos hay bastante represión de la PNB y de la guardia bolivariana y lo que reportan los ciudadanos a través de las redes sociales es que tienen unos vehículos que ellos le dicen una ballena en Altamira y que con eso están atemorizando y tratando de atropellar ciudadanos la situación como ustedes pueden escuchar es de represión y es de violencia es lamentable que Venezuela viva una situación de violencia tras la otra hoy me llamó la atención ver lo que decía el expresidente Pepe Mujica cuando lo abordaban algunos reporteros y le decían que él opinaba de que las tanquetas andaban chocando atropellando personas en Venezuela y yo les voy a poner lo que él dijo ¿qué opinan de las tanquetas atropellando gente Mujica? que no hay que ponerse delante de las tanquetas nada ustedes escucharon eso eso lo dijo Mujica ya me llamó muchísimo la atención porque el presidente Pepe Mujica que sí es socialista pero que tenía otra visión del Estado y de los derechos de los ciudadanos nunca se había manifestado de esta manera pero le hicieron varias preguntas y él en la mayoría o casi en todas respondió de una manera desordenada o sea que pone a uno a pensar sobre la estabilidad mental de Pepe Mujica y de otros sí pero yo creo que el socialismo ni ninguna oposición política puede razonablemente incluir la afectación de la integridad física o la pérdida de la vida de ciudadanos civiles precisamente porque Mujica postulaba en contra el escenario donde un militar ataca a un civil es un escenario siempre desastroso sobre la situación de Juan Guaidó ahora mismo hay que decir tomando en cuenta la discusión que tuvimos ayer no es tan pequeño como una de las personas que llamamos ayer lo describí o sea Juan Guaidó ha obtenido momentum pero a mí personalmente me parece que para obtener el poder por la fuerza se necesita fuerza y a él le ha faltado apoyo militar por eso cuando nos comunicábamos ayer yo preguntaba cuántos militares los apoyan poder tomar el poder en la situación que se encuentra en Venezuela implica necesariamente que por lo menos uno o varios de los altos mandos militares venezolanos apoyen a Juan Guaidó de lo contrario no será posible y llama la atención también que los militares que decía ayer la parte oficialista que no estaban con Guaidó pues uno de ellos el de más alto rango que era el jefe del SEBIN terminó siendo sustituido que no es cualquier cosa era un hombre de mucha confianza de claro falló el el equipo de inteligencia porque la totalidad de los militares que custodiaban a López se fueron con él lo que quiere decir que no había inteligencia no había un trabajo de inteligencia allí para prever algo yo diría que elemental porque después de un año y medio de convivencia de afinidad en la puerta y en la casa de López evidentemente que algún tipo de vínculo se iba a crear claro y obviamente así ocurrió pero dicen las autoridades que fue con la ayuda del jefe del SEBIN que le dieron la salida a Leopoldo López anoche mientras hablaba Nicolás Maduro que ya ustedes fueron testigos de todo lo que dijo el senador Marcos Rubio escribió en su Twitter que Maduro estaba investigando quien estaba detrás del alzamiento militar y no tenía que buscar muy lejos porque cuatro de ellos estaban sentados junto a él en la cadena de televisión mientras él lo decía ese es para meter cizaña digo yo el gobierno norteamericano ha insistido en que lo que pasó fue que se acobardaron dos o tres de los que están en el círculo cercano de Maduro y que ya estaban de acuerdo con las fuerzas opositoras para que ayer se diera la salida del presidente Nicolás Maduro y que a último momento fallaron pero si ustedes toman lo que sucedió con el jefe del SEBIN que aparentemente y según la carta que él mismo dejó escrita él renunció le renunció a Maduro y dijo que aunque él ratificaba el reconocimiento de Maduro no dejaba de ver cuál era la realidad que vivía Venezuela y que se necesitaba pronto un cambio de autoridad porque lo que estaba viviendo Venezuela era un sistema autocrático entonces cuando tú descartas y ves que realmente el jefe del SEBIN si participó entonces a uno le entra la duda y entonces por qué no creer que los demás participaban y también se echaron para atrás a último momento y hoy alguien me recordaba el caso de Pupo Román Andrés que me decían la comparación bueno acuérdate que en el caso de Trujillo Pupo Román estaba dentro de los cuerpos como una figura trascendental que iba a participar en el derrocamiento y a última hora Pupo Román se echó para atrás hay un tema siempre en ese tipo de crisis que es de quién vende la imagen de éxito para yo asociarme nadie quiere arriesgarse a estar en el lado abandonar el estado de confort en el lado perdedor nadie quiere salir de su zona de confort como dice Andrés para irse a arriesgar y eso es lo que ha pasado Guaidó ha tenido una estrategia en mi opinión más o menos inteligente porque ha creado la esperanza y la imagen de éxito pero le ha faltado de manera muy visible un apoyo militar amplio un apoyo militar que se pueda sentir porque lamentablemente como dije anteriormente tomar el poder por la fuerza implica fuerza y eso se traduce en apoyo militar necesariamente por las buenas no creo que Maduro salga de Miraflores no, ya eso no es ni siquiera una opción durante toda la tarde de ayer cogió durante la noche cogió la noticia de que el avión que se decía estaba en Venezuela esperando a Nicolás Maduro del cual él no había abordado porque los rusos le habían ordenado quedarse cosa que cogió tanto que él mismo tuvo que desmentirlo no, no, eso no aunque es una versión norteamericana es la vención de Pompeo Pompeo hizo ese cuentecito como para desestabilizar hacia adentro eso es por guerra psicológica es decir en esta etapa la guerra psicológica es muy importante y si tú le dices eso a las tropas que el jefe máximo tiene un avión listo allí para irse y que fueron los rusos los que lo agarraron tú desmoralizas quienes están en bueno pero lo cierto es que si hubo un avión ruso en Venezuela y ese avión aterrizó anoche en República Dominicana en Punta Cana esta aeronave supuestamente iba a ser utilizada para sacar de Venezuela a Maduro momentos en que la oposición intentó dar el golpe aterrizó en República Dominicana de acuerdo a un plan de vuelo que nos ha llegado a varias personas de medios y una foto del avión cuando la situación en este país parecía estar en calma el avión tiene matrícula TC guión TSR y habría partido de Rusia hacia Caracas a las 7 y 22 de la mañana de ayer después de la liberación de Leopoldo López de la prisión domiciliaria y luego de la convocatoria del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó al que la ciudadanía decía debía lanzarse a las calles la aeronave llegó a Venezuela a las 8 y 4 de la noche supuestamente y según la oposición venezolana esa nave iba a ser utilizada por el presidente Nicolás Maduro para salir del país decisión que echó atrás según Estados Unidos por presión del presidente Putin ese es un cuentecito chino eso no tiene que ver nada con la realidad de las cosas lo que si parece cierto es que el movimiento se inicia para tratar de desencadenar de hacer una reacción encadena que estos militares que el aparecerse en la puerta de la Carlota hacer la rueda de prensa sacar a Leopoldo López sacar a Leopoldo López hiciera como como la línea de dominó que tú derribas el primero y los otros se van bueno haber logrado y parece que no lo logró André haber logrado convencer al jefe del SEBIN también hay muchas cosas que si hubiesen funcionado tal vez de la manera como ellos la tenían planeada si podía dar un golpe de efecto pero sin duda que algo falló en el camino y hay que ver si todo lo que pasó fue espontáneo o hubo algún tipo de planificación y que las cosas continuarán hasta Dios sabe cuándo mucha pena lo que está pasando lo que sí está claro y también el área de Maduro tiene que tomarlo en cuenta de que la solución en Venezuela pasa por la negociación y que se sienten las partes porque uno no primero uno no puede ser partidario de una intervención norteamericana en Venezuela porque una intervención en Venezuela no solo agrava la crisis crea una enorme hay un baño de sangre va a crear una situación de desestabilidad de muchos en fin no hay solución que no pase por la negociación en Venezuela el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde ya son las cuatro en punto la composición de las juntas electorales es otro de los escollos que deberá sortear la junta central electoral debido a las denuncias de partidos políticos de que muchas de ellas no garantizan equidad y están politizadas ayer el prm se sumó a los cuestionamientos y sometió una impugnación en la junta alegando que hay 53 juntas electorales cuya composición no está acorde con la idoneidad justicia y el balance requerido y que en el proceso electoral de 2016 generaron ruidos el prm también depositó ayer en la tarde ante la junta central electoral dos observaciones y actas de la comisión bicameral al reglamento de alianzas y al reglamento de la convención de militantes el presidente del colegio médico dominicano aseguró y que ese gremio las clínicas privadas y el consejo nacional de sociedades médicas mantienen su postura de no prestar servicios a los afiliados de la aseguradora de riesgos de salud ARS humano pues no han llegado a ningún acuerdo como ha circulado lo primero es que no hay ningún acuerdo estamos en espera de verificar un documento con el ministerio de trabajo sobre la base de garantizar un acuerdo que se firmó y ellos violentaron en todas sus partes dijo Wilson Roa el ministerio de hacienda y el banco interamericano de desarrollo firmaron un contrato de préstamo por 90 millones para la segunda fase del proyecto de desarrollo turístico y urbano de la ciudad colonial de santo domingo el titular del despacho de las finanzas públicas donald guerrero dijo que la ejecución del plan estará en manos del ministerio de turismo con el apoyo técnico de la alcaldía del distrito nacional y del ministerio de cultura la oficina nacional de meteorología pronosticó para este miércoles aguaceros locales en varias localidades debido a la incidencia de una vaguada ubicada en la porción occidental de Haití estas condiciones serán más notorias principalmente en provincias ubicadas en las llanuras costera del caribe los haitices cordillera central y aislados sectores de la región nordeste y norte en el transcurso del día en las demás provincias un cielo de nubes dispersas y sol para mañana jueves se pronostican nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros locales que podrían ser de moderados tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento hacia las regiones norte noreste sureste cordillera central especialmente en el transcurso de la tarde la dirección nacional de control de drogas informó hoy que con apoyo de inspectores del instituto postal dominicano y la coordinación del ministerio público ocuparon dos amortiguadores de motocicletas rellenos de cocaína indicaron que oficiales de la dirección nacional de control de drogas y miembros del impostón realizaban una inspección a varios paquetes encontrando en una caja las dos piezas de metal camufladas con cocaína que serían enviadas a la ciudad de nueva york a través del correo las autoridades determinaron que el frustrado envío de la droga que tuvo un peso de 210 gramos trató de hacerse a nombre de una persona de san francisco de macorís con dirección dirigida a un apartamento en eeuu la dirección la dirección general de migración detuvo a 1.194 indocumentados durante operativos de interdicción migratoria realizados en nueve provincias y el gran santo domingo de los cuales 237 fueron depurados y despachados las interdicciones fueron realizadas durante la última semana del mes de abril en las provincias Azua Duarte Espaillat la alta gracia la vega montecrista y santiago de los caballeros valverde y puerto plata así como el distrito nacional y los municipios santo domingo oeste y este en las internacionales el gobierno de españa confirmó el miércoles que el activista opositor leopoldo lópez estaba en su embajada en caracas tras un intento de alzamiento militar que buscaba derrocar al presidente de venezuela nicolás maduro en la víspera lópez quien es el mentor político de guaidó y uno de los opositores más destacados del país está en la residencia del embajador español en caracas junto a su esposa y su hija según explicó el gobierno de madrid el ministro de exteriores de chile roberto ampuero explicó en un mensaje en twitter que el opositor y su esposa tomaron la decisión personal de trasladarse a la legación diplomática española porque la chilena ya tenía huéspedes la guardia nacional bolivariana de venezuela lanzó este miércoles bombas lacrimógenas contra al menos dos manifestaciones de la oposición en caracas en las que participan decenas de personas en la autopista francisco fajardo en los alrededores del distribuidor altamira la guardia nacional bolivariana lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que respondieron lanzando bombas molotov y piedras contra los agentes más temprano otros cientos de ciudadanos que se congregaron en el oeste de caracas fueron disuadidos con bombas lacrimógenas por parte de la guardia nacional bolivariana pero estos manifestantes se volvieron a reagrupar y esperan sumarse a la marcha convocada por guaidó cuyo destino no ha sido anunciado y en deportes el portero español Iker Casillas fue ingresado hoy de urgencia en un hospital de Oporto tras sufrir un infarto aunque se encuentra fuera de peligro informó hoy la cadena pública Lusa RTP está hospitalizado de urgencia en el CUF según médicos portugueses y el guardameta del Porto fue sometido a un cateterismo Casillas tiene 38 años y fue ingresado tras sentirse indispuesto en un entrenamiento y deberá perderse lo que queda de temporada el fútbol club Barcelona y el Liverpool inglés se enfrentan este miércoles en el estadio Camp Nou de la ciudad Condal en el partido de ida de las semifinales de la liga de campeones de Europa el club catalán parte como favorito para este primer encuentro que se juega en su casa y en el que esperan que su superestrella el argentino Lionel Messi muestre su calidad y haga la diferencia para darles la victoria este martes en el otro partido de ida de la semifinal el Ajax de Amsterdam se impuso un gol por cero al Tottenham inglés el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde ya son las 4 y 7 iniciamos con los comentarios el primero es de Don Andrés L. Mateo Muchísimas gracias cinco días antes de la toma de posesión de la primera reelección del presidente Danilo Medina yo escribí en mi columna del periódico hoy un ciclo de artículos que se llamaban la atmósfera dictatorial y los escribí tratando de analizar un fenómeno que era previsible y que en la actualidad en el momento actual parece concretarse todo lo que hace cuatro años y pico yo predije en ese ciclo de tres artículos sobre la atmósfera dictatorial en la sociedad dominicana que se abría con la primera reelección del presidente Danilo Medina por varios motivos uno porque la característica del grupo económico político que lo apoyó en su primera confrontación cuando aquella famosa frase de me derrotó el estado era un grupo político externo al aparato del estado y entró a administrar el estado en la primera administración del presidente Danilo Medina con todas las angurrias que un grupo económico rentista tiene cuando financia un movimiento político triunfante como le fue muy bien era lógico que la constitución fuera violada era lógico que la constitución fuera reducida a un simple pedazo de papel y que ese aparato económico político que se impuso sobre la sociedad dominicana aspirar a la continuidad casi infinita y en el primero de esos artículos yo pronosticaba lo que está ocurriendo ahora que Danilo iba a proclamar la naturaleza especial de su destino las circunstancias particulares que lo llevan a ser un hombre providencial que iba a tratar de reelegirse una y otra vez en el aparato del estado puesto que quienes administran el estado en este momento en la sociedad dominicana son comerciantes conciben el estado como una fuente de negocios participan de la idea del estado no con lo que debe constituir el espíritu natural el espíritu es cierto de la acción política que es la búsqueda del bien común sino aprovechando la oportunidad para convertir el estado en una fuente de negocio casi infinita y es lo que en los ocho años de gobierno del presidente danilo medina ha predominado hasta el punto hasta el punto que esa voracidad de convertir el estado en una fuente de negocio particular ha adquirido tanta fuerza que puede incluso hacer colapsar el aparato productivo del país en beneficio de las estrategias comerciales de ese grupo dominante que está enquistado a sangre y fuego en el aparato del estado lo cierto es que ya estamos en pleno desenvolvimiento de las predicciones que en estos tres artículos yo di y escribí sobre la atmósfera dictatorial que se abría y yo quiero decir algunas cosas sobre todo para quienes son dirigentes políticos en este país para quienes desde el ámbito de la oposición se enfrentan a la angurria de un capital económico y político que aspira a eternizarse en el poder no porque van a transformar el marco de las relaciones sociales en la república dominicana que no ha sido tocado ninguno de los gobiernos del PLD ni los del PRD han alterado en este país las estructuras fundamentales de inequidad de injusticia de desigualdad que arropan a la sociedad dominicana el PLD no ha tocado ninguno de los problemas reales profundos del pueblo dominicano no los ha modificado en forma alguna porque ese no es el interés de la práctica política en este país el interés es otro el interés en particular de este gobierno en sus dos ediciones es el negocio es convertir el estado en una fuente de negocios suculenta y aprovechable pero yo quiero decirle algo a quienes participan de la práctica política desde los distintos litorales de la oposición lo primero es que las elecciones no se pierden el día en el que se sufraga el voto el día de las elecciones sino que se ve la naturaleza espuria de un proceso electoral como el del 2016 por ejemplo en el proceso mismo de la organización de las elecciones y por eso estamos comenzando a ver como el aparato político de ese grupo económico que maneja el estado se mueve en el espectro nacional daré dos ejemplos que tienen que ver con quienes administran el proceso electoral en marcha las juntas municipales electorales y el dominio que se establecen sobre ella previo a el acto de la votación como tal nunca se ponía atención a este aspecto y ahora se ha sacado a relucir yo creo que incluso tardíamente y con pocos bríos con pocos bríos porque unas porque uno de los mecanismos a partir de los cuales esta vocación de eternidad se materializa mediante la posesión de los mecanismos que proporciona el aparato del estado es justamente ese de el dominio de las juntas municipales electorales en las elecciones del dos mil dieciséis se vio de todo de todo nunca habíamos vivido unas elecciones tan sucia y tan carente de legitimidad como eso hasta el punto que meses después en esas juntas municipales todavía se discutían casos relativos a la adjudicación del poder que se ha otorgado a través del voto por lo tanto lo de las juntas municipales no es un juego de niño para quienes estén ahora mismo al amparo de una organización política de oposición hay que poner muchos ojos en las juntas municipales hay que tomar en serio esos predicamentos porque estas juntas municipales forman parte de la desnaturalización de la voluntad popular y lo forman de manera programada es ahora cuando el tinglado de la falsedad y de la adulteración del voto se comienza a organizar lo segundo es el arrastre miren el respeto a la constitución de la república y esa camarona que se tiende con el arrastre a través del control del poder legislativo con un golpe de carambola porque el arrastre es un golpe de carambola es apostar tirar a la mayoría de los diputados y arrastrar con ese voto a veces la inutilidad o la inoperancia de un candidato a senador que muchas veces se impone por dinero o por relaciones políticas en el nivel más alto de la organización no porque sea el mejor ni porque tenga mejor calidad mejor preparación etcétera el arrastre es explícitamente anticonstitucional no importa lo que ahora se pueda arguir respecto de lo que dijeron en la cámara de diputados o en la comisión bipartista bicameral que se estableció para discutir la ley de partidos y la ley electoral no importa lo que lo que se diga lo que vale es la constitución y lo que vale es la ley de partidos que establece los niveles en los cuales el voto del senador tiene que ser repujado como el voto del diputado pero el arrastre es parte de ese tinglado a partir del cual se desnaturaliza la concreción del voto ciudadano porque el arrastre es la negación del voto directo y es un derecho constitucional votar de forma directa por candidatos por candidatos que de verdad representen la expresión de mi voluntad como votante votar es abdicar al yo individual para sumarse al yo colectivo y por lo tanto es esencial que se mantenga el espíritu que la constitución recupera respecto de la naturaleza del voto eso que llamaba Rousseau la transustanciación yo un sujeto individual me expreso en el sujeto colectivo en el sujeto plural de la representación por último el arrastre sirve también para arrinconar a la junta central electoral y obligarla mediante el ejercicio del poder a la violación constitucional yo no creo que la junta central electoral desconozca el precepto constitucional que establece el carácter directo del voto ciudadano yo yo desconozco a mí no me pasa por la cabeza que pueda la junta central electoral desconocer que ese precepto constitucional existe que hay en relación con él un sometimiento respecto de la voluntad ciudadana de votar directamente por quien le dé su gana yo por eso hago esta reflexión en el día de hoy todos los todos los mecanismos para adulterar la voluntad popular en la república dominicana se están comenzando a instalar si usted es un dirigente político de la oposición si su responsabilidad es enfrentarse a eso sépalo ya porque en este momento es cuando comienzan las cosas a organizarse para burlar el sentimiento popular el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde ya son las 4 y 21 momento del comentario de Eduardo Núñez muchas gracias Yulisa muy buenas tardes a todos yo quiero primero dar las gracias por un regalo que nos mandaron a todos de Casa Brugal muy bien recibido igualmente acusar recibo del informe anual de Grupo Popular que nos los mandaron ayer por este medio también damos las gracias por eso en el día de hoy yo quiero abordar un tema que particularmente no es de los temas que hablo con frecuencia pero que a mí me ha conmovido mucho por varias razones la primera razón por la que me ha conmovido es porque yo siempre he pensado que el derecho y la política necesariamente tienen que ser comprensibles para el ciudadano de a pie porque al final es sobre ellos que se aplica es sobre el ciudadano común no necesariamente sobre el técnico o sobre el experto que recaen las consecuencias del derecho y la política siendo así las cosas una de las noticias que mientras yo me he sentado en esta mesa o creo que la que más me ha llamado la atención y me ha conmovido es la noticia de las dos niñas menores de edad que tuvieron una pelea al salir del colegio una de ellas golpeó brutalmente a la otra abriendo una cadena causal que terminaron en la muerte de su compañera este hecho conmueve por varias razones y yo hago mi comentario de hoy alrededor de él por lo siguiente porque muchas personas inclusive personas cercanas a mí que no tienen conocimiento que no tienen información jurídico técnica me han preguntado pero Eduardo como que no pasa nada como que no hay ninguna responsabilidad esa es mi esa es el principal motivo para yo escoger el tema número uno lo mucho que me conmueve la noticia de la muerte de la niña y dos que el derecho está llamado a comprenderlo todo el mundo el derecho es un área de conocimiento que no se trata de física cuántica ni de mecánica especializada todos en el espacio biológico de nuestra vida vamos a tener contacto con el derecho y con la política desde que usted saca una cédula por ejemplo para no ir más lejos es importante que sepamos también las razones jurídicas por las cuales determinados casos se desarrollan o se desenvuelven en un curso particular a la pregunta de por qué no responde penalmente la niña y por qué la dejaron suelta hay dos razones en derecho la primera razón es una razón jurídica la responsabilidad penal se basa en un concepto que se conoce como culpabilidad la culpabilidad son esas condiciones psíquicas y sociales que permiten atribuirle al autor el hecho punible que permiten atribuir el hecho típico y antijurídico se diría en derecho ahora deformo o explico esta definición para ser culpable de un hecho en términos jurídicos penales es necesario que la persona cuente con las condiciones psíquicas y también con las condiciones sociales las condiciones sociales es esa que nos marca la mayoría de edad y las condiciones psíquicas parte de que los niños menores menores de edad hasta cierto rango hasta cierto ámbito no tienen la capacidad no tienen el raciocinio no tienen el libre albedrío para entender el mandato de la norma y ajustar su conducta a ajustar su conducta a ella ¿qué quiere decir? en derecho cuando se trabaja el tema de la culpabilidad se está diciendo que existen determinados grupos de personas o determinados grupos de seres humanos que no comprenden per se o que no tienen la capacidad aún suficiente para adaptarse a lo que el ordenamiento jurídico está requiriendo de ellos el ejemplo clásico de esto son los niños menores de edad y aquellas personas que por una razón u otra han sido han sido han sido declarados exentos exentos de razón es decir o dicho en términos más llanos han sido declarados locos tampoco tienen capacidad de responsabilidad en términos de derechos también a esa razón jurídica se agrega una razón legal y es que el propio código del menor basado en la razón jurídica establece comprobada la responsabilidad establece que comprobada la responsabilidad de un adolescente este solamente podría responder según un conjunto de grupos que se denominan grupos etarios el artículo 223 del código del menor dice así para los efectos de la aplicación de medidas cautelares y sanciones la justicia penal de la persona adolescente diferenciará la siguiente escala de edades de 13 a 15 años inclusive de 16 años hasta alcanzar la mayoría de edad el párrafo del artículo 223 establece los niños y niñas menores de 13 años en ningún caso son responsables penalmente por tanto no pueden ser detenidos ni privados de su libertad ni sancionados por autoridad alguna dicho esto estas son las razones la primera razón que di fue la razón de la explicación jurídica de la explicación de derecho por qué no responden los niños de edad y vemos como el código del menor positiviza o inscribe en una norma el sentido de esta razón es decir a la pregunta que me plantearon hoy por qué no responde un niño menor de 13 años la respuesta legal es porque la responsabilidad penal diferenciada inicia a partir de los 13 años y la respuesta propiamente jurídica es porque los menores de 13 años no tienen capacidad de culpabilidad también existen otras razones que debo de agregar en un menor estamos muy acostumbrados a que todas las soluciones que provienen de una conducta desviada o de una conducta especialmente dañina en términos penales sea resuelta con una pena y esto no solamente que no es posible sino que no brinda nada en el caso de los niños menores de 13 años porque usted cuando usted encarcela a una persona si eso fuera posible menor de 13 años la pena no cumple ningún fin la meta que se pone la constitución y la meta que se pone por ejemplo el nuevo sistema que se pone los modernos sistemas de rehabilitación penitenciaria es precisamente esa la reeducación la reformación la resocialización del individuo si a una niña si a una niña menor de 13 años se le impusiera por ejemplo la pena del homicidio que son 20 años cuando no concurre circunstancias agravantes lo que se está haciendo es aislando a esa niña de la sociedad y además en ella que no contaba con esa capacidad de culpabilidad de la cual hablé al principio la pena no está cumpliendo ningún fin porque la medida que se debe de tomar sobre ella debe de ser la rehabilitación la reeducación llevarla a ese punto de entender o tomar esa medida donde ella pueda entender que sus acciones fueron incorrectas y por qué lo fueron el mismo caso se da por ejemplo cuando ya que hablamos de fines de la pena con las personas que tienen una edad muy avanzada en una persona de 80 años una pena de 20 años no cumple ningún fin voy Francis una pena de 20 años no cumple ningún fin ¿por qué? por una razón bastante sencilla ya el espacio de su vida biológica en el cual podría resocializarse reeducarse existe una alta posibilidad de que no esté vivo de que no lo cumpla por último quiero cerrar diciendo que el que no exista responsabilidad penal no implica que no existan otros ámbitos de la responsabilidad jurídica como bien puede ser la responsabilidad civil que en este caso específico que no conozco y no he visto el expediente solamente lo tomo como hipótesis para responder a la pregunta de por qué los niños menores de 13 años no responden no conozco pero siempre los menores de edad partiendo del propio código del menor en su artículo 66 y el artículo 68 los menores de edad siempre tienen que estar bajo el cuidado de alguien los padres son los garantes los protectores de todos los peligros bajo los cuales pueden encontrarse sus hijos a no ser que hayan trasladado esa posición de garantía o esa posición de cuidado a una niñera al otro padre o a un centro educativo es decir agregado a esto la posibilidad de responsabilidad civil por lo ocurrido aún permanece abierta Francis El gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde ya son las 4.33 momento del comentario de José Luis Mendoza Muchas gracias primero hacer un capié Yuliza don Andrés Eduardo en algo que hoy en la mañana vuelve a afectar la vida normal de miles de ciudadanos y que constantemente aquí en este espacio en la tarde hemos reclamado y es el mantenimiento del metro de Santo Domingo la inversión en mantenimiento del metro de Santo Domingo o debe elevarse suponiendo que se haya mantenido igual en los últimos tiempos desconozco si es así desconozco digo esto para aclarar un par de conceptos si la OPRED sigue manteniendo el mismo nivel de ingreso que en años anteriores parece entonces que el uso y por lo tanto el desgaste de la maquinaria en uso está por encima hoy por hoy a lo mejor de la inversión en mantenimiento eso en caso de que se esté siguiendo el mismo protocolo que antes se seguía que tengo mis dudas si en caso de que haya disminuido las prestaciones presupuestarias del Estado Dominicano entonces está muy mal porque la importancia del metro no ha hecho sino en sus líneas norte, sur y este, oeste además de su importantísima estación de traspase de una a otra en la en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez su importancia no ha hecho sino crecer y yo insisto nosotros no estamos sacándole todavía yo creo que ni un 80 ni un 70% a la capacidad del mismo a la capacidad de esas dos líneas en tanto no existe la ruta alimentadora eso es bueno también que lo sepamos hoy el metro de Santo Domingo en su línea norte-sur en su línea norte-sur atravesó distorsiones en la velocidad los trenes iban muy lento muy lento y eso claramente claramente guarda relación con el mantenimiento de las vías no hay que ser un gran experto en materia de rieles ni más para entender que esa disminución de velocidad no de uno no de dos sino de todos los trenes utilizados en ese rumbo norte-sur esa baja velocidad guarda relación con el elemento del mantenimiento ya sea o de sus rieles o de las vías fijas que es lo más probable obviamente de los rodamientos de cada uno de los trenes y a mí me parece casi imposible que coincidan problemas en todos los rodamientos de todos los trenes como usted entenderá de manera que la deducción lógica nos lleva a pensar en un tema del riel en un tema de la estructura fija fijada en el suelo el metro de Santo Domingo y esto ha sido digamos una especie de denuncia blanda parece en un momento dado que salió de la prioridad de la actual administración que quería su propia pirámide como hemos dicho cada faraón quiere su pirámide y parece que el teleférico que por cierto escuché que en estos días unos diputados de oposición creo estaban reclamando un teleférico no sé para dónde espero que allí sí haya un gran paisaje que observar espero que ahí donde lo están sugiriendo no haya otras alternativas más baratas para el bolsillo del contribuyente pero bueno tampoco espero milagros ¿no? en el caso que concierne al metro de Santo Domingo lo que hoy ocurre y que perfectamente parece que estamos en capacidad de repetirlo cualquier día de estos nos llama la atención insisto sobre la política de mantenimiento de nuestras infraestructuras que hoy hemos tocado en varios momentos del programa siguiente comentario que es el centro hoy de nuestro primer análisis en este gobierno de la tarde hoy algún medio coloca me parece que es el diario libre en su edición electrónica coloca unas imágenes de Villa Altagracia y el gravísimo problema de los desechos sólidos acumulados en los vertedores de Villa Altagracia Villa Altagracia tiene una ubicación en el mapa extraordinaria Villa Altagracia viene a ser el inicio del norte por llamarle de alguna manera es esa especie como de membrana que cubre el gran Santo Domingo en dirección hacia el Cibao y a la cual siempre decimos de manera curiosa Trujillo en una de esas de esos comportamientos hiperbólicos de los tiranos y de los gobernantes dominicanos declaró como común de la provincia de San Cristóbal cuando todo el norte de Santo Domingo todo lo que había en la provincia de Monteplata era parte era parte de San Cristóbal usted nacía señores en Monteplata y tenía que decir declarar a San Cristóbal una locura oye este país es único este país San Cristóbal le daba la puerta al distrito al distrito nacional una cosa que el que revise los mapas sobre todo los más jóvenes cuando vean los mapas anteriores al 83 o al 74 que se hicieron las modificaciones van a decir pero y qué locura es esta bueno eso tenía mucho que ver con la condición de Trujillo como líder absoluto del país en su condición de hacendado creó esa macro propiedad de la Hacienda Fundación que yo digo que para en parámetro del mapa dominicano vendría a ser lo que fue el Congo Belga para el Rey Leopoldo era el privilegio más grande del mundo la propiedad más grande del mundo bueno la propiedad más grande del país era la Hacienda Fundación y muchos de sus territorios se enmarcaban lo que hoy es el territorio de la provincia de Monte Plata así que un poquito de historia ahí bueno volvemos al tema en cuestión que no es tan gracioso lamentablemente en la fotografía la imagen de los desechos sólidos que hoy conforman un grave reto una grave amenaza sanitaria para Villa Altagracia y sus poblaciones adyacentes nos lleva necesariamente usted ve la foto y antes de pensar en Villa Altagracia su mente le lleva por un tema de asociación a titulares recientes le lleva a Puerto Plata le lleva al vertedero de Puerto Plata frente al cofre sí a la eterna problemática de Puerto Plata y la eliminación de sus desechos sólidos pero por si todo esto fuera poco usted solamente tiene que pensar en esos dos lugares y si tiene un poquito más de memoria va a recordar las grandes humaredas que afectan una parte de Santiago de los Caballeros procedentes también de la quema de los enormes espacios de los vertederos que rodean la ciudad corazón o que están en una zona específica de la ciudad corazón al final usted puede hacer una simple reflexión la República Dominicana hoy por hoy en sus grandes y medianos municipios tiene un grave problema de anomia de ausencia de políticas claras en el tratamiento de sus desechos sólidos no hay una metodología ni permanente ni preferente ni obligatoria en el tratamiento de los desechos sólidos que no sea el simple almacenamiento de los desechos que producimos todos los días en áreas que originalmente eran todas distantes a las áreas pobladas pero la sociedad es un ente vivo sigue creciendo va poblando aquello que antes no estaba poblado va encontrando espacios sobre todo en las grandes ciudades no planificadas en las grandes ciudades con ausencia de política de planificación de crecimiento urbano y donde todavía ese crecimiento horizontal es una realidad aunque cuando también el vertical comienza o comienza no ya tenemos yo diría que más de 3-4 décadas en un crecimiento vertical que al principio fue incipiente pero ya luego bastante desarrollado aquí en el Gran Santo Domingo y en Santiago va bastante lejos en lo concerniente a la eliminación de desechos sólidos la República Dominicana simplemente como Estado ha decidido hacer como dice la leyenda no es real de la vetrus meter la cabeza en un hoyo y olvidarse del problema hasta que lo tiene tan al lado hasta que su olor nauseabundo del lixiviado del líquido que generan todos estos desechos llega a ser tan hiriente para la fosa nasal entonces que dice no espérate algo hay que hacer la triste realidad es que había parece más inteligencia y voluntad hace 60 50 años hemos perdido muchas veces el tren de la historia y ya no lo podemos recuperar dice Fafa siempre con mucha sabiduría que el pasado ya no tiene remedio eso es verdad pero pensemos en el presente y en el futuro yo quiero combinar hoy a todos los candidatos o precandidatos tanto a los grandes municipios del país que van a estar eligiendo o religiendo van a estar postulando repostulando alcaldes candidatos a las alcaldías candidatos a los consejos edilicios o regidores y me voy a ir más lejos y alguien dirá que quizás estoy siendo incongruente yo esa exigencia la extiendo a los candidatos a la presidencia de la república porque es innegable que el estado al negarle lo que la ley dice que le corresponde a los ayuntamientos se haya estado arrogando eso todo el mundo lo sabe con qué objetivo con un objetivo político se ha estado arrogando parte de las políticas que corresponden a los ayuntamientos eso es una forma de que los letreros que aparecen de fulano trabajando no sean solo de fulano también aparezcan los de perencejo porque insistimos que todo aquí trata de tener un objetivo político electoral bueno vamos entonces nosotros como nación como votantes a ser inteligentes usemos esa energía en nuestra contra como el judo usemos la a favor y volquemos a nuestro oponente a donde nos conviene hagamos esa llave y vamos a utilizar la propia fuerza el propio empuje el propio objetivo político electoral de los políticos y obliguemosle por lo menos a ser creativos que ofrecen que ofrecen para enfrentar este problema relleno sanitario no sé hacer una nave y hacer un acuerdo con la NASA y mandar la basura dominicana a algún lugar del sistema solar la incineradora que a mí me parece muy posible que al día de hoy pudiéramos estar comenzando el proceso de hacer plantas de tratamiento comenzando por la incineración de lo que no tiene prácticamente ningún uso o generando a partir de incineración biomasa para la transformación en energía que luego podrá ser muy útil por diferentes vías la capacidad la tenemos y si no los técnicos se traen el mundo más allá de lo grande que es nadie está más de 24 horas en avión para llegar aquí y enseñarnos a cómo hacer como en otros países con emergencias más graves a nivel sanitario incluso con menos espacio pudieron trabajar el elemento de la basura hay lugares del mundo y muchas veces no se lo imagina Francis donde los espacios para el tratamiento de desechos sólidos no solamente son escasos son casi inexistentes y pienso el caso de ciudades de estado como Hong Kong Singapur Macao que tienen que trabajar con el tema de la basura convirtiéndola muchas veces en oportunidad el famoso gomi el comprimido que terminaron convirtiendo pueblos como los japoneses en facilidad para hacer islas artificiales y agrandar sus espacios hacia el mar en el caso dominicano no tenemos ni siquiera que hacer eso no sobra todavía espacio en tierra firme para hacer el trabajo correcto adecuado ahí está Puerto Rico cuyos rellenos sanitarios son ejemplares en el tratamiento y en la forma insisto que uno de los mejores técnicos en ese sentido que operan la hermana isla es un dominicano está 45 minutos de avión para traerlo y hacer planes y trabajar y que no sea de manera tan consuetudinaria y repetida que nos encontremos con el grave peligro la gran bomba de tiempo acumulada que no ha explotado todavía del gravísimo problema de los desechos sólidos y su eliminación y tratamiento en nuestro territorio el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde ya son las 4.46 entramos en la fase final de la primera parte de este gobierno de la tarde las cosas en Venezuela continúan calientes todavía los chavistas anuncian que ha habido una derrota del alzamiento militar Nicolás Maduro ha dicho un poco más hace unas horas ya que va a haber consecuencias para los militares sublevados y que se están preparando a las acusaciones penales para los responsables de lo que definió como una escaramuza golpista uno se pregunta si esto significa que habrá más presos políticos ayer él dijo que no podía quedar impune y que ya están interrogando a todos los involucrados y que están dirigiendo acusaciones penales por los graves delitos hay una periodista que está erradicada en Estados Unidos ella es venezolana se llama Carla Angola quien ha podido entrevistar hoy al agregado militar que ha sido encargado de las operaciones de Venezuela es el señor Abrams Elliot o Elliot Abrams dijo el señor Abrams que esto ahora el tema de Venezuela es un tema entre Estados Unidos y Rusia y hay una discusión de alto nivel sobre las opciones que usarán ante el incremento de la actividad por parte de Rusia en Venezuela dijo que ayer había un acuerdo escrito de 15 puntos para la negociación con el régimen que espera que el propio Juan Guaidó publique porque era un papel con un texto largo que explica cómo Venezuela restaura ahora su democracia dijo además muchos se sorprenderían el alto mando sabe que esto se tiene que acabar lo que tenía que pasar ayer era que Maduro tenía que irse y quiero decir que no queremos perseguirlo sino que esto necesita una salida digna para él altos funcionarios de Maduro se echaron para atrás por cobardía y hubo un par de arrestos más la acción de China y Rusia Estados Unidos no es parte de la negociación a veces quienes están negociando desde el régimen hablan de manera directa y a veces hablan a través de intermediarios nadie sabe dónde estaremos en una semana depende de lo que ocurra este primero de mayo o de un eventual arresto de Guaidó lo que sería un paso grave los rusos están pescando en aguas problemáticas pero ellos quieren que esto les salga barato esto dijo Elliot Abrams el día de hoy bueno pero lo que sí es que después de la acción que intentó ser un golpe de efecto parece que no ha habido mayores consecuencias no se vislumbra vamos a ver qué pasa pero evidentemente que no no tuvo resultados ayer al inicio del programa era lo que comentábamos Julissa y yo que la consecuencia de Guaidó no tener éxito era precisamente bastante y delicado el proceso penal o sea y aparte de eso si no tiene éxito porque todavía no ha cerrado le quita la esperanza a la gente exactamente es un golpe de efecto pero invertido y llevarlo a prisión tampoco por parte de no él no lo va a hacer el presidente Maduro es un paso inteligente yo no creo que Maduro no vaya a intentar porque lo martiriza ahí mismo lo vuelve un héroe lo martiriza y da un pretexto una intervención y lo que y lo que no logró Guaidó con el golpe se lo da Maduro pero Guaidó Guaidó se está como desinflando uno siente como que como que se desinfla todo esto no es parte de la misma operación porque uno no sabe en cuántas partes está dividida esa operación y si se está tratando de motivar desde alguna algún punto para justificar acciones que todavía no hemos visto por eso hablar de manera tajante en toda esta operación vertiginosa quizás es quedarse corto porque aquí hay muchos estrategas uno no sabe realmente que viene después los términos los términos absolutos son peligrosos y ahí es lo que ustedes dos han dicho el día el lunes o sea el día anterior nadie sabía lo que iba a pasar nadie fue una sorpresa ningún medio reportó lo que Guaidó iba a hacer con Leopoldo López o sea que ahí hay un punto él habló hoy Guaidó y dijo que la fase definitiva de operación libertad comenzó ayer con la participación de las fuerzas armadas y ahora se unirán los empleados públicos dijo que los van a acompañar en su propuesta de paros escalonados que inicia mañana hasta llegar a una huelga general que han demostrado que el usurpador no controla la fuerza armada y que en esta fase de lucha la calle y la protesta no tienen vuelta atrás porque estamos cerca de lograr nuestro objetivo que él sabe que ha venido pidiendo resistencia y que sería injusto decirle a la gente cualquier otra cosa que no sea que se ha pagado mucho pero que él les asegura que todo lo que está sucediendo en este momento no va a terminar con otra cosa sino que con la liberación de Venezuela y que están tan cerca de conseguir ese objetivo que la gente debe de dejar de empezar a pensar ojalá llegue la luz y el agua para pensar qué van a hacer cuando llegue porque está a la vuelta de la esquina eso se acompaña de que ayer dijo Maduro que él había firmado sus renuncias pero que no sabía dónde la guaidó vamos a hablar con la gente nos quedan cinco minutos para tomar las llamadas nosotros queremos hablar en este momento de lo que está sucediendo con la ARS humano Andrés vamos que la gente hable porque en realidad al final quien va a terminar jodido son los afiliados el aumento de la cápita y el copago porque una y otra cosas tienen que ser analizadas el aumento de la cápita va a caer sobre quién sobre el afiliado y hay algo que hay que ver también y yo aquí me mantengo neutral la suspensión del servicio quien paga las consecuencias el afiliado el aumento del precio del servicio quien paga las consecuencias el afiliado o sea al final cualquier acuerdo inclusive el paro quien lo paga es ese tercero que es ajeno y que no se sienta en esa mesa de negociación el presidente del colegio médico dominicano nos dijo a nosotros esta mañana que no había acuerdo que no había ningún acuerdo y que lo que ellos querían era que se formalizara que se cumpliera lo que ya habían acordado en 2017 que todavía al día de hoy no se había cumplido y que por eso era que ellos estaban propugnando con que se diera un paro a la admisión de los servicios de ARS humano y que la promesa de la ARS había sido aumentar la cápita porque con eso era que iban a aumentarle el porcentaje o el valor la misma cápita sería o otro tipo de cápita que tienen los médicos pero quien va a pagar eso el mismo que está pagando los enormes beneficios que obtiene la ARS enormes beneficios que las ARS obtienen ahora se aumenta la cápita y no se toca ni con el pétalo de una rosa esos beneficios exorbitantes que las ARS tienen yo le voy a confesar una cosa si el mío sube medio chele partido por la mitad cancelo el contrato y ojalá que mucha gente aprenda a hacer lo mismo porque tiene que venir llegando el momento en el que los paros las huelgas y las revueltas tienen que ser de los consumidores no puede ser que todo el tiempo la soga corte por lo más flaquito y que nosotros nos dejamos abusar de una manera permanente por las grandes corporaciones o por la compañía de servicio o por quienes te venden productos y que no haya una decisión definitiva de usted hacer valer su derecho su legítimo derecho que además se lo dan vendido si porque ciertamente es muy poco lo que le pagan a los médicos especialistas casi 300 pesos 279 pesos algo así por cada consulta pero no es poco muchas veces el copago hay aquí especialistas que cobran 3000 pesos por el copago que cobran 2000 pesos pero aquí en la consulta tú tienes que pagar 1000 y 1500 pesos y el que está jodido es el consumidor ese es precisamente el problema el problema reside en que es el gremio de los médicos con la prestadora de servicios donde el consumidor es el jodido el sándwich la carne del sándwich no tiene en principio palabra no tiene palabra y no hay manera de que alguien más lo defienda porque yo me pregunto en esa reunión quien defiende a los afiliados nadie el gremio está peleando por el médico pero se supone que el ministro de trabajo y que el representante de la ay ministro de trabajo por dios hombre en este país y que el representante de la asociación debe representar el derecho de nosotros de los pacientes o cotizantes consumidores como usted le quiera decir pero ahí aparentemente nada más fue porque se pusieran de acuerdo por ejemplo los superintendentes defienden a los dueños de empresas y no a los usuarios que el superintendente de tal vaina que el superintendente de todo otro esos tipos no defienden no representan a los nada a los usuarios a la ciudadanía se representan ellos mismos y a los dueños de esa vaina porque así es lo que opera este país lo único que a usted le queda para reclamar su derecho es que si se lo violan usted abandone o demande porque definitivamente que no nos dejan otra posibilidad el gobierno de la tarde